Bien, vamos en vivo con nuestro compañero Álvaro Cisneros, un largo interrogatorio. Lo vemos en imágenes a Andrés Hurtado en el Ministerio Público. Todos los detalles contigo, Álvaro. Muy buenas noches. Marisol, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy Andrés Hurtado llegó hasta la sede central del Ministerio Público en la avenida Abancay para ser interrogado en este caso, esta investigación por presunto tráfico de influencias. La diligencia inició minutos después de las 3 de la tarde. El señor Hurtado había llegado en compañía de los agentes policiales, vistiendo la misma ropa con la que se le vio el día de la detención preliminar y con una manta en las manos para cubrir las esposas que tenía durante este traslado al Ministerio Público porque él continúa en la condición de detenido por 7 días. Luego de las 3 de la tarde empezó la diligencia, un interrogatorio que duró aproximadamente 3 horas en donde se tuvo la presencia de su abogado, Elio Riera, quien acompañó a su cliente durante toda esta diligencia. Luego de este interrogatorio de casi 3 horas, el abogado se retiró del Ministerio Público e indicó, sin dar muchos detalles, que el señor Hurtado ha respondido todas las preguntas y que se reafirma en su versión de ser inocente de los delitos que se le imputa. Escuchemos lo que mencionó el abogado Elio Riera. La investigación tiene que continuar, el señor fiscal tiene que investigar, es obligación, la defensa tiene que participar como lo viene haciendo, pero no es necesario restringir un derecho fundamental para que la justicia pueda seguir investigando. La salud del señor Andrés Hurtado se encuentra por el momento un poco deteriorada. Yo confío en que la justicia tiene que evaluar de manera detenida como tal la premisa de que la restricción a este derecho a la libertad no puede darse, no puede darse, y vuelvo a ratificar en ello, en una etapa de investigación preliminar. Es importante que el señor fiscal investigue, todos tenemos que colaborar para que el señor fiscal investigue, pero la reflexión es la siguiente, no es necesario restringir el derecho a la libertad de una persona para que sea investigado, y nos sometemos a la investigación en todos los sentidos. Y hoy precisamente, Álvaro, se conocieron nuevas denuncias contra Andrés Hurtado. Efectivamente, la empresaria Lisette Dunant indicó que iba a insistir con una denuncia que realizó hace nueve años contra Andrés Hurtado, una denuncia por presunta estafa, dado de que ella habría entregado al señor Hurtado 185 mil dólares para realizar un negocio, que era un circo, un circo que según la denunciante nunca se concretó, nunca se realizó esta actividad empresarial que habían ellos concertado y que ella había hecho una inversión de 185 mil dólares, y por eso ella ha señalado que va a insistir con esta denuncia del año 2015, pero que hasta el día de hoy no ha prosperado, y por eso ha señalado que va a insistir con sus abogados. Justamente, el día de hoy, la defensa legal de esta empresaria ha señalado que se va a continuar con los procedimientos para, digamos, que esta denuncia vuelva a ser analizada. Escuchemos lo que mencionó. Se utilizó el argumento para engañarlos de que invierte dinero, yo voy a poner el circo en fiesta patria de Yosetti y Andrés, tú inviertes 180, primero le dijo 150 mil dólares, y finalmente yo te voy a dar el 60%, el 40% de todas las ganancias, vamos a ser millonaria, aprovecho que tengo todos los contactos, voy a hacer una propaganda millonaria y ya tengo comprometido miles y miles de tickets que se van a vender y vamos a ganar mucho dinero. Vine pensando en invertir, ¿verdad? Pensando en que las cosas aquí eran legalmente, quise comenzar en las cuestiones legales, notarizaciones y cosas, pero lamentablemente la ley me falló. Como residente, que también soy peruana, porque nací en el Perú, quedé muy decepcionada. Vengo con la esperanza de que en esta ocasión sí el Perú haga justicia. Los amenazaron hasta de muerte, por eso ellos solicitaron garantías en el mes de junio del año 2015 y tuvieron que irse del país. Ha regresado casualmente al saber que la justicia lo alcanzó. Una nueva denuncia contra Andrés Hurtado. ¿Me parece, Álvaro, que mañana se cumplen los siete días de detención preliminar contra Hurtado? Según la información del abogado Elio Riera, mañana se terminaría ese plazo de siete días por la noche. Y él ha señalado que por ahora no hay ningún pedido de prisión preventiva que se ha hecho oficial y del cual haya sido informado. Así es que vamos a estar a la expectativa de una posible solicitud de prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado por este mismo caso. Y hay que señalar que mañana por la tarde va a continuar el interrogatorio a Andrés Hurtado porque el día de hoy no culminó. Se suspendió simplemente y mañana continuará por la tarde, Marisol. Podría ser que mañana el Ministerio Público haga ese pedido de prisión preventiva. Estaremos, por supuesto, muy atentos a las diligencias de mañana. Gracias, Álvaro Cisneros, por este último minuto. Gracias, Álvaro.